Más vale que les vaya bien. ¿Cómo está el padre Joel? ¿Ya se fue? ¿Cómo está? ¿No se ven? ¿Están disfrutando de la fiesta? ¡Sí! Ah, sí, ya lo vi, está ya. ¡Salud, padre! Está brindando ahorita. Pues es un honor estar con ustedes. Venimos desde muy lejos. Caminamos más de 12 horas en autobús porque traemos mucho material, muchos trajes y traemos mucho equipaje. Pero aquí estamos, es lo principal. Le digo que mínimo para este grupo 65 años. Y arriba de 65, yo soy la más jovencita, acabo de cumplir 84. Y con mucho gusto y con muchas ganas. No me quiero quedar en una silla de ruedas. Necesitamos hacer ejercicio. Tenemos que mover las piernas y los pies para no quedarnos sentados en un lugar que nadie pueda ya trasladarnos. Entonces, es un honor estar con ustedes, compartir este grandioso momento que son las bodas. Que son las bodas de plata, de ordenación del Padre. Es un acontecimiento único y especial. Porque no pueden celebrarse cada hora, ni cada rato, ni cada año, sino que son 25 años. Y él está haciendo una gran labor por allá por Oaxaca. El padre de ustedes, que sus raíces están aquí en este pueblo, es un gran sacerdote. Sacerdote. Tienen un santo sacerdote que intercede por todos y cada uno de ustedes. Entonces, también ustedes pidan por sus sacerdotes. ¿De acuerdo? A ver, demuéstrense con un fuerte aplauso. A ver si es cierto que como Roca duerme, a mí me dijeron que la Loma eran personas muy alegres. No eran aguados. A mí me contó un pajarito. No sé si sea. Que son muy alegres, muy entusiastas, muy cariñosos. ¿Sí o no? ¡Sí! Y muy trabajadores. ¡Cazadores! A ver, esos números buenos. A seguirle a la fiesta, señores. Aquí tenemos un excelente grupo. ¡Cazadores de la Sierra! Y ahorita vamos a bailar la boda del Huitlacoche. ¡Órale! ¿Vamos a tocarla? La boda del Huitlacoche. ¿Ustedes lo saben? Bueno, vamos a ver si se la saben. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Eso me logramos, me saludo, se leprea! ¡Viva! ¡Eso contento y no suelio! ¡Parejo y no lo sé yo! ¡Parejo y no lo sé yo! ¡Aquí que no se se menciona! ¡Que esta tarde en Vierta Roma! ¡Con el ropano arqueñón! ¡Viva! 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 Con su marido de compañía, el que está acá haciendo en casa, y con el profesor de las casas, Pues ha pasado su vida Y ante esta querida perdonida Todos que tenemos estados Pa' mejor te agarramos Antes de quebrarse el sol Quiero que suene el tacón Ahorita que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.